Mira que era un año El de Dejafecha lo fundaron Dejafecha lo fundaron Y que es eso? El colegio Como podemos ver andamos en una area Aquí en Baltimore Maryland Conocida como El Bajo Mundo Vamos a apreciar los grafitis en los murales Esa pequeña decoración en cada muro No, en serio, ustedes miren, aquí así es la situación O sea, es la realidad que se vive acá Hola, precioso Hola, grafitis, ¿a dónde? Eh, miren, ve Y yo, como dijo, de que ahí le hayan regalado la comida Y le regalé mi cuenta, bueno, lo regalé ¿Cómo se llama a vos, este, aquí, vos? Ajá ¿Cómo se llama aquí, Pati? No, mentira, aquí es, Báltimo No, Báltimo, ¿a todo el pueblo? No, sí Bueno, aquí en algún lugar de Báltimo, ¿ah? Eversity ¿Y ese mural antiguo, de qué era eso? ¿De qué era? De la raza Ok Hola 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 Esta es la Marte Luter La Marte Luter La Marte Luter Aquí en la calle, en la avenida Aquí era como una iglesia, era Qué era, ¿qué era? ¿Of course lo que había ido? ¿Everdad? ¿De la luter ¿Qué era? 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 Gracias.